¿Cómo se lee ese número? Primero vamos a copiarlo abajo, tal cual, a ver acá está el punto abajo, así que viene por acá el 4 y ahora cada cifra debajo de su correspondiente denominación, acá el 9, 8, 7, 6 y 5, listo. Ahora, si a este lado estuviera un cero, no lo tomaríamos en cuenta, pero dice 4, así que va, 4 unidades. Ahora vamos a leer lo que está después, ¿de acuerdo? Después del punto, todo esto. Cuando lo lees, los ceros que están a este lado no valen nada, así que serían 98,765. Así que por acá, 98,700, después, ¿qué más? 765. 65, ahora, ¿hasta dónde llega esto? Llega hasta donde dice 10 millonésimos. ¿Lo podemos copiar acá o también así 10 millonésimas? Así que acá, 10 millonésimas. Y listo, así es como se lee, y ahí termina.